Duerme en la calle porque no le quedó más que la interesa para levantarse. Ana Cecilia es una de las mujeres afectadas por el desafortunado sismo del martes pasado. La tragedia marcó la historia en su comunidad, el platanar de la mixteca poblana y su presente sólo tiene escombro e incertidumbre. Su vivienda se desmoronó y su único cobijo son las cálidas noches de la región al aire libre. También perdí mi casa, me quedé sin vivienda, pues sin donde dormir y por lo pronto aquí nos estamos quedando en este auditorio, aunque sin techo. Vive en la plaza principal, esperando ver llegar la ayuda que poco a poco se hace presente, junto con otros afectados. Pero no sólo perdió un hogar, también su fuente de ingreso, ya que formaba parte de las mujeres emprendedoras que se encargaban de la panadería. Hacíamos pan los lunes y los... al principio hacíamos pan los martes y los viernes, pero los cambiamos a lunes y viernes. Y la verdad, pues le doy gracias a Dios que cambiamos el día, porque si hubiera sido el martes, ahí vamos a quedarnos. Ese inmueble era la Escuela Primaria Rural Leandro Valle, construida un 10 de mayo de 1959. Después, el inmueble se utilizó aquí en San José del Platanar como un taller de costura para las mujeres. Y desde hace tres años era la panadería San José. En cuestión sólo de minutos, toda esta historia se derrumbó. Afortunadamente, ese día estaba cerrada y sólo vieron cómo se había derrumbado su empresa. Así, lo perdió todo durante el sismo. Imágenes de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.